Este corazón se enamora de las dos Este corazón ha perdido amarla a las dos Y yo, ei, ei, ei ¡Eres alo! Vamos al ritmo de normal Una primicia Letra y música dolor manterraba ¡Con casi no! ¡Eres alo! ¡Eres alo! ¡Eres alo! Estoy tan confundido, estoy volviéndome loco En las noches ya no duermo, esta agonía me está matando ¿En qué momento pasó? Nunca lo planifique ¿En qué momento fallé? Y no lo puedo creer Este corazón se enamoró de las dos Este corazón ha aprendido a amarlas a las dos Este corazón no quiere perderte a ti Este corazón no quiere alejarse en la fama ¡Eso! 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 ¡Vamos a bailar! ¡A bailar! ¡Sube, sube, sube! El que tiene los amores ¡Fuerte! Estoy tan confundido Estoy volviéndome loco En las noches ya no duermo Esta agonía me está matando En qué momento pasó, nunca lo planqué En qué momento fallé y no lo puedo creer Este corazón se enamoró de las dos Este corazón ha prendido mal a las dos Este corazón no quiere crecerse así Este corazón no quiere alejarte de nada Seguiré tomando, seguiré llorando Por esta es mi vida ¡Eso! ¡Burno! ¡Vamos a ganar! Este corazón se enamoró de las dos Este corazón ha prendido mal a las dos ¡Machuelve! Este corazón no quiere perderte a ti Este corazón no quiere alejarte de nada ¡Eso! ¡Y donde están las manos? ¡Arriba todo el mundo! ¡Eso! ¡Vamos bailando, bailando, bailando! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¿Dónde están los que elegantes? ¡Ey! ¡Y las palmas, las palmas, las palmas! ¡Arriba! ¡Y arriba las manitos! ¡Arriba! ¡Y arriba las manitos!